Traemos mucha obra que ya estamos terminando de resolver o de documentar todos los requisitos que nos pide la Ley de Coordinación Fiscal con la Comisión de Invención, con el proceso de presupuesto participativo, etc. Vamos a iniciar con remodelaciones o con adecuaciones viales en periférico. Vamos a hacer un puente en la calle Libia entre Romanza y Praderas de León. Vamos a hacer un puente vehicular en Punta de Oriente para aliviar o para resolver un problema de tráfico en la zona. Vamos a adecuar la Lombardo Toledano y Juan Pablo II, tenemos unas adecuaciones en la zona. Vamos a hacer muchas calles o habilitaciones de drenaje sanitario y agua potable. Vamos a hacer un puente peatonal, varios puentes peatonales. De hecho, esta Comisión de Participación Ciudadana nos va a definir los puentes peatonales que queremos hacer. Uno en periférico de la Juventud, otro en la carretera Aldama, otro en la avenida La Cantera, dos en Plaza de la Cielo. Muchas gracias, director.